Me encuentro justo aquí en el Centro Comercial Monterrey, la tienda más grande de tecnología que tiene la ciudad de Medellín, Colombia. Y es que vamos a hablar, a conversar un ratico con los comerciantes y los visitantes que vienen aquí sobre el CES, la feria de tecnología más grande y más importante del mundo. Juliana, ¿qué sabes del CES? Nada. Ni idea, nunca lo has escuchado. Sé que es una feria internacional de tecnología que se realiza actualmente cada año. De ese no, no tengo absolutamente nada. ¿Tienes algún conocimiento sobre Metaverse? No. Es el conjunto de aplicaciones que contiene la empresa de Mark Zuckerberg actualmente. Sí, claro. ¿Qué sabes? Que Mark Zuckerberg es el dueño y que va progresando mucho con la compra de muchas plataformas. ¿Sobre Web3? No. Actualmente es la evolución de la web 2.0 y la web 2.0 es, pues digamos, como la conocemos la mayoría de las personas actualmente. ¿Sabes algo de la web 3.0 o 3? No. Ni idea. Sobre domótica. Domótica, sí. ¿Qué sabes? La domótica como tal. Nosotros acá manejamos un tipo de domótica que es donde puedes domotizar, por ejemplo, toda la casa, puedes hablarle a un sistema y decirle como que me puedes abrir por favor las ventanas, pues las persianas, puedes prenderme el televisor, como un poquito relacionado con eso. Es la automatización de, digamos, las cuestiones del hogar o de las viviendas, como la iluminación o la disposición de sonido ambiente en las viviendas. Sí, claro. ¿Qué sabes? Es un sistema avanzado que le permite a uno como persona, pues como quiera yo. ¿Sabes algo de tecnología espacial? No. No, no sé mucho de tecnología espacial. Muy poco. ¿Agrícola? No. No, no tengo conocimiento. ¿Agrícola? ¡Moment!